Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Rácula del Habla, bienvenidos a un nuevo capítulo de Skyrim en dificultad legendaria. Estamos aquí, si recordáis, en la fiesta de los Draugers. La última sala de la mazmorra. Y aquí, nada, pegándonos aquí con todos los Draugers que puedan haber. Intentando sobrevivir todas las oleadas que nos quedan. Que diría que no nos quedan muchas ya. Aquí liquidando a esta gente, controlando todo, recordando lo que os comenté del bloqueo. Para aprovechar el tiempo ralentizado, aprovechar los stuns. Y ahora básicamente me voy a dedicar a... Bueno, primero a no morir. Y segundo, a ver, me tomo aquí una poción de magia. Un poquito más de maná para poder curarme bien. Intentar limpiar todos aquellos Draugers con la vida baja. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Este es el inquieto. Venga. Criatura. Aquí ya dándose golpes en el escudo. Problema alzador. Aquellos con la reunión. Venga. Fuera. Me ayudo un poquito con curación. Perfecto. Venga. Y me aparto. Diría que aquellos son los que están un poquito más bajos. Hola, ¿qué tal? ¿Tenías reunión? Vale. Uno menos. Cuidando a retaguardia. Perfecto. Tranquilo, tranquilo. Ahí estamos. Me aparto. Stun por aquí. ¿Cómo sabían estos que tienen bajada la vida? Se apartan. Que no nos vea. Que no nos vea. Venga. Aquí no estoy bien. Aquí no estoy bien. Fuera. Otra curita. Jugando con las diferentes zonas. Aquí hay un... Ah, no. Es Farcas. Pensaba que era un Draugger que estaba... Que estaba a punto... Bueno, este me era a través de alquilar. Venga. Stuneando ahí. Que la criatura está. Es un poquito dura. Venga. Más ayuda. Estoy ya apurando, ¿eh? Pociones. Todo lo que tengamos ya para... Para no ir justos. Sin miedo. Venga. Un poquito de golpe aquí. Ahí. Me he llegado. A ver. Curación abundante. Un poquito de ayuda. Y seguimos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ojitos? No me pongas ojitos. Venga. Stun. Esta ya está a punto. Se bloquean. Me aparto. Esta me la he comido. Cuidado. Curación abundante. Y fuera. 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 Venga. Más. Más. Venga. Venid. Aquí tenemos al Draugr este. Que está a punto de caer. Vale. Perfecto. Me queda aquí atrapado. Malditos. Apartaos. Apartaos. Solo me queda una de abundante. Venga. Yo creo que sí que podremos conseguirlo. No te rías. No te rías. Venga. Bueno. Sigue. Sigue. Mientras se cubra. Y no he llegado al bloqueo. Venga. Vale. Apartate. Apartate. Rápido. Rápido. Y abundante. Venga. Me quedan las de aguante. Madre mía. Cómo estoy. Con los bloqueos. Cómo se nota. Todos días sin jugar. Venga. A ver. Que controla estos. Stun. Vale. Este ya está a punto. Golpe fuerte. Y arreando. Tranquilo. Ahí. Aprovechando el ralentí. Bueno. Quité un poquito. Para recuperar un poquito más de. De magia. Vaya hombre. El tío este aquí. El camper. Este es el que más vida tiene. Me voy para abajo. A ver si tengo. Por un casual. Alguna poción. Que no me he puesto en. No. No me la había puesto en. En favoritos. Vale. Venga. Tranquilos. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Me aparto. Fuera. Vale. Intentando controlar siempre. Todos. Creo que solo quedan tres. Fuera. 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 Le estoy diciendo que. En fin. No sé porque a veces me falla el. El grito. Le digo que grite. Y nada. Se queda. Se queda quieto. En fin. Tranquilos. Tranquilos. A ver. Hay uno aquí. Venga. Va. Vente para acá. Se sigue jugando. Me voy. Necesito regeneración de magia. Vale. Aguante muy bien. Venga. Aportándome un poquito. Haciendo un poquito de tiempo. Vale. Aprovechando. De hecho me pongo la cura. Sigo jugando con. Con la curación. Venga. Perfecto. Aprovechando ahora que se ha quedado él un poquito así pajarito. Y para atrás. Venga. Otra vez. Fuera. 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 Vale. Otro ataque fuerte. No me toques. Vale. Venga. Conseguimos bajarle un poquito la vida. Ya se queda. Se queda ya casi muerto. Stun. Perfecto. Venga. Esta es mía. Bien. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí. Perfecto. Uno menos. Ah. Pero como me das. Pero como me das. Maldito. Venga. Fuera. 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 ¿Dónde está este? ¿Está muerto? Sí. Solo hay dos. Vale. Se nota cuando Farcass ya está. Está medio muerto. El Draugr este está aquí. Sí. Está ahí. Venga. Vale. Uno menos. Dos nos quedan. Por el momento. No sé si luego aparecerán más. Uf. Aquí me he confiado. A ver dónde estás. Que te vea. El otro está allí. Voy a stunear a este. Y con este. Sí, sí. Toca. Toca el tambor. Toca. Es que intenta irse hacia un lado. Imagino que a la tienda de los refrescos. Los refrescos. Y Farcass. Venga vamos. Mátalo tú Farcass. Mátalo. Mátalo. Pero mátalo. Vale pues ya lo mato yo. Gracias hermano. Me ha dejado el golpe de gracia a mí. ¿Suena la música? No. Sí. Suena. Perfecto. Todo limpio. Qué bien. Me ha costado. Pero bueno. Al final. Lo hemos conseguido. Estoy a 314. 315 de peso. Ahora a saquear. Todo lo que hay por aquí. Venga. Bueno. Voy a coger una espada. No podré coger. No podré coger ya. Mucho material pesado. De hecho ya no podría coger nada más. Es posible que algún ingrediente o algo ya. Me haga superar el. El peso. Aquí nada. Oro. Venga. Más por aquí. Una gema. Bien. Criatura. Oro y polvo. Vaya. Lo he dicho. El polvo me ha hecho subir. De peso. Voy a quitar. Venga. Una espada nórdica. Vale. Aquí cojo el oro. Oro y poción. Matista. Y un aro también. Que nos interesa. Pueden coger aros. Lingote. Más oro. Por aquí no hay nada. Vale. Recordad que hay un cofre aún. Que no hemos abierto. Tengo ahí el cofre. Que no sé. No sé qué es lo que tendrá. Voy a ver. A ver si hay suerte con el. Con el loot. Oh. En serio. Un grimorio de valor. Recordáis que os dije. Que había comprado el grimorio de valor. Para el. Al farengar. Pues mira. Grimorio de valor. En fin. Vale. Pues nada. Esto está ya. Todo vendido. Vamos a quedar una urna. Y para afuera. Venga. Vámonos Farcas. Que hemos acabado. Que hemos acabado. Bueno. Nuestro siguiente paso ahora. Sería ir a. Bueno. Volver a George Basker. Para que. Nos hagan nuestro. Bueno. Nuestro ritual. ¿No? De. De bienvenida a los compañeros. Y. Y nos enseñarán. Si queremos. Siempre. Si queremos. El. La transformación. En hombre lobo. Este. La facultad. Que andamos buscando. Si recordáis. Que os dije. Por el tema. De la resistencia. A la enfermedad. Un 100% resistencia. A la enfermedad. Vale. Muy bien. Para afuera. Pues nada. Salgo del túmulo. Voy a George Basker. Y os veo. Cuando ya esté. Cuando ya esté. Allí con todos los compañeros. Ahí. Diciendo. Que. Que soy. Un nuevo miembro. Y. Y bueno. Que dándome un poco la. La bienvenida. De acuerdo chicos. Pues nada. Corto aquí. Y os veo. En George Basker. Hasta ahora. Bueno. Y aquí estamos. Miraos. Ahí todo el consejo. De los compañeros. Reunidos. Reunidos. Dándome la. Bienvenida. Vamos a escuchar. A ver que dicen. Le damos la bienvenida a una nueva alma en nuestro redil mortal. Fuck yeah. Este hombre ha resistido. Ha luchado. Y ha mostrado su valor. Sí. Sobre todo resistir. Y hablará por él. Seré testigo del coraje del alma que se encuentra ante nosotros. Así me gusta Farcas. Alzarías tu escudo para defenderlo. Permanecería con él para que el mundo nunca pudiera darse a la palabra. Es bonito esto que dicen. La verdad es que el. No hablando en serio. El sentido de. De su doctrina. La verdad es que. Es muy. Es muy honorable. ¿No? El tema de defender siempre al hermano de escudo. Y dar tu vida. Prácticamente. Dar tu vida por tu hermano. Farcas ha dado un poquito más. De hecho. Unas cuantas veces. En teoría. Porque no puede palmarla. Pero más de una vez. Bueno. Puede palmarla ahora. Que lata con el nuestro. Pero recuerdo. En un. En una partida que hice. Que. Jugando con los compañeros. Ya cuando. Bueno. Cuando ya hice todas sus misiones. Y de hecho. Solo tenía que hacer. Las secundarias. Me acuerdo que. Me pasó una historia. Dentro de Jorvasker. Que. Que bueno. Me liaron. Me liaron. Y acabé pegándome con todos. Hasta que al final. Murieron todos. Y solo hacía que recibir notas. De. De condolencia. ¿No? De como. De herencias. Fue un poco frustrante. La verdad. Al final. Solo necesito que salgas ahí fuera. Con aspecto de dureza. Bueno. Nada más que eso. No quiero oír hablar de un asesinato. Ponte a ello entonces. Vale. Pues. La siguiente misión. Que nos dan los compañeros. Se trata de intimidar a. En este caso. A Lufbert. Oso de guerra. Simplemente. Pues. Teniendo una pelea. Mano a mano con él. Y. Y a partir de aquí. Pues. El siguiente avance. Sería. Sería el tema. De la. De la transformación. Voy a cortar aquí. Os enseño. Como hacer la misión. Y todo el tema. Os doy un par de consejitos. Y. Y nada. Os veo. Os veo. Un poquito más adelante. Cuando. Cuando ya esté. Todo el tema de las. De la transformación hecha. Y ya pueda conseguir. La transformación del hombre lobo. De acuerdo. Venga. Hasta ahora chicos. Bueno. Ya estamos por aquí. Hemos hecho la misión. De. Que nos habían. Que nos habían pedido. Y. Una vez. Hemos intimidado. Al herrero. Nos envían a hablar. Con. Con. Sjord. Sjord. Nos dice. Que nos reunamos con él. Por la noche. En la. Forja del cielo. Así que. Ahora son las. La 1.55. Pues vamos a esperar. Son las 10. Bueno. Esperamos. Unas 10 horas. Que se haga de noche. Y vamos a ver. Qué es lo que quiere. Qué es lo que quieren. Los compañeros de. De nosotros. Vamos a ver. Venga. Aquí parece que todo el mundo. Ya se ha ido. Efectivamente. La misión. Ya no sale fuera. Y nos acercamos. A. A la forja del cielo. A. Míralo. Aquí está. En la puerta. Ya estás. Perfecto. Me enfrentaré a la prueba que me guarda. Y ya casi lo tenemos. Ya casi lo tenemos. Entramos en la forja interior. En la forja interior. Bueno. Ahí está. Ahí la. Es de ahí la. Tampoco cambiada. Hola. Ahí la. Qué tal. Hacemos esto en secreto. Porque Kodla que está ocupado intentando desperdiciar este gran don que hemos recibido. Hay un. Hay un ligero. Bueno. Aquí. Un poco de discusión. ¿No? Porque el más anciano de los compañeros. Difiere un poco de lo que opinan el resto de los compañeros sobre el don que según ellos es la transformación en hombre lobo. Unos lo consideran como una como una maldición y otros y otros no. Bueno. Quiero hacerlo. Venga. Por supuesto. Si no. Esta guía no tendría sentido. Os lloro. Mirad ahora el pedazo de chorro de sangre que le sale del pequeño corte que le hace en la pezuña. O sea. Es impresionante. Venga. Bueno. Vamos a ver. Venga. Veamos. Y ahora ya parecemos como hombres lobo. Mi consejo es que no hagáis nada. Que os quedéis. Os quedéis quietos. ¿Dónde estáis? Vale. Nos quedemos quietos por aquí. En teoría. Cuando eres hombre lobo. Tú atacas a los guardias. Etcétera. No te aumenta la recompensa. Es decir. No te aumenta los delitos que puedas cometer si matas a algún guardia. Entonces es un buen momento para subir, por ejemplo, a árbol de talentos del lobo. Lo que pasa es que os digo. En dificultad legendaria. Las primeras transformaciones. Según con qué enemigos te crujen. Que no tiene mucho sentido la verdad. Porque al ser una transformación de hombre lobo. En teoría tienes que ser más fuerte. Tienes que ser más rápido. Tienes que ser más resistente. En definitiva. Pero parece ser que no. Necesitas subir muchos puntos de talentos. Que por ejemplo aquí. Lo veis. Si le dais al tabulador. Cuando estáis transformados. Os sale la rama de talentos de hombre lobo. Fuera de grabación. Cuando ya me dedique a hacer el recorrido por mi cuenta. Para ir enseñándoos cosas muy concretas. Iré subiendo todo el árbol de talentos del lobo. Y así os enseño un poquito cómo queda la cosa. La primera vez que te transformas. Y luego ya cuando tienes digamos todas las ventajas. Con lo que toca también el tema de. Con los que supone el aumento de salud. De aguante, etc. Que aquí veis como. Ya solo por transformarme en hombre lobo. Me ha subido la vida. Y me ha subido el aguante. Venga. Ahora va a llover. Y aquí empezará a oler a. A perro mojado. Vale. Aquí ya se acaba la. La transformación. Y aparecemos desnuditos. Desnuditos. Frente a. A Ela. Frente a Ela. Que nos envía una misión. Junto con ella. Vamos a ver qué tal. Vale. Cómo no. Llevo demasiadas cosas para correr. Que de hecho se me ha olvidado. Quería. Ha sido un fallo mío. Quería dejar todo lo que. Todo lo que tenía por vender. Y por dejar en el armario. Bueno. Esto ya está aquí. Aquí para monselar el escudo. Y diría que los accesos directos los tengo igual. Perfecto. ¿Has despertado? Ok. Empezaba a creer. No ha sido una transformación fácil. Venga. Incluso tenemos. Hay un grupo de cazadores de hombres lobo acampado cerca. La mano de plata. Creo que ya los conoces. Sí. Los aniquilaremos a todos. Adelante. Esquior va por delante. Explorando el camino. Bueno. Aquí ha sido como algo personal. Después de todo lo que ha pasado en. Bueno. Recordamos. Arquería. Ahí la es entrenadora de arquería. Así que un puntito más. Sin gastar mucho dinero. Lo que decía. Después de todo lo que ha pasado en el túmulo. Aquí ha sido como. Algo. Algo personal. De hecho. Más adelante. Habrá una guerra bastante interesante. Entre los manos de plata. Y los compañeros. Y aquí. Pues todo el resto de compañeros. El resto del grupo. Está justo en. En la sitio donde tenemos que ir. En la roca de Cadalso. Y nosotros ya iremos con. Vamos con Ayla. A matar a todos los cazadores. Que. De hombre lobo que ella. En principio. Es una misión un poquito más fácil. Porque tenemos más. Más acompañantes. Y. Y nada. Antes de empezar con esto. Os diré. A partir de esta misión. El. Digamos que. El camino que ahora. Debemos emprender. Es un poco. Ya. A gusto de cada uno. De acuerdo. Y os he enseñado hasta aquí. Entonces. Yo lo que haré ahora. En cada. En cada punto. Clave. Grabaré. Grabaré. Digamos que grabaré. Los puntos clave. Digamos el recorrido. ¿No? Ahora yo os aconsejo. Que exploreis. Que. No tengáis miedo. De entrar en ninguna. Cueva. De. Hacer misiones secundarias. De. De los taberneros. E. Incluso. Buscar también. El tema de. Los diferentes gremios. Que existen. Ya sabéis. Podéis ir a los ladrones. A. Al. Al. El gremio de asesinos. Todo el tema del colegio de magos. Eso ya cada uno. Según su personaje. Según el personaje que haya. Que haya hecho. Yo lo que sí que haré es. Acabaré. Esta. Esta. Esta misión que queda. De. De. Compañeros. Bueno. Intentaré terminar toda la cadena de misiones. Al menos las misiones principales de los compañeros. Y. Pero eso ya lo haré sin. Sin grabar. En el momento en que haya algún. Algún punto clave. Como por ejemplo. Subir profesión. Como. Si haya. Si he conseguido. Más equipación. Etcétera. Pues todo eso. Lo iré grabando. De acuerdo. Para que veáis un poco el avance. Porque realmente hasta aquí. Digamos que es el punto. Donde. Vamos un poco guiados. Y ahora ya es. Pues un poco exploración. De cada uno. Cuando emprenda el camino de la voz. Que vaya a hablar con los. Con los barbas grises. Grabaré. Este capítulo. Grabaré. En el capítulo que. Que nos dediquemos a. Aprender los nuevos gritos. Ampliar el Fus Roda. Y. Y una misión especial que nos dan. Para ir a recuperar. También un. Una tablilla. No me acuerdo muy bien. Ahora lo que era. Porque me interesa que. Me interesa que. Hacerlo. Porque os quería enseñar. Una vez hemos hecho. La primera misión. De los barbas grises. Podemos aprender. Más palabras de poder. Mediante la ayuda. De los barbas grises. Pero eso ya. Poquito a poco. De acuerdo. Entonces nada chicos. Lo dicho. Cierro este capítulo aquí. Os veo en el siguiente. Y ya en cada capítulo. Os explicaré. Cómo. Cómo la cosa va avanzando. De acuerdo. Así que nada. Disfrutad de. De Skyrim. Disfrutad de esta. De esta guía. Y por lo venidero. Pues. A disfrutar de todo lo que. Lo que podamos. Descubrir. Y aprender juntos. De acuerdo chicos. Pues nada. Un placer. Dejad en comentarios. Todo lo que queráis. Y nos vemos. En el siguiente capítulo. Hasta ahora chicos. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.